Bueno, y se alumbran los caminos, nuestros caminos, con tonadas hasta de patriotismo, esas que nos llevan a sentir nuestro corazón lleno de identidad, de patrimonio, donde cada luz es una expresión a la imaginación, a un viaje con el recuerdo, ese sí que sabe mantenernos entretenidos, a veces parecemos niños a su lado, cada diseño, cada figura nos lleva a un mundo de luz, donde pareciera que las estrellas nos estuvieran alumbrando, y guiando hasta ese gran lugar en el cual aconteceremos el nacimiento del Espíritu del Niño Jesús, es parte de nuestras tradiciones, nuestro patrimonio y nuestra vida, todos los años llenamos de luz nuestra existencia, queriendo la existencia de algo más, pero en realidad ya se encuentra dentro de nosotros, por eso nos esforzamos tanto cada día, para que esté a nuestro lado, para que nunca desaparezca, como nuestros recuerdos, nuestra mente nunca debe desaparecer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!